¡Suscríbete al canal! ¡Anda la basalla! ¡Anda le basalla! ¡Anda yo te envío! ¡Anda no te calles! ¡Esta catarroba es la catalla! ¡Anda! ¡Te quieren callar pero no te calles! ¡Anda la basalla! ¡Anda reciba más que llegó la hora! ¡Anda la catarroba es la catalla! ¡Allí está mi poder sobre ti! ¡Anda la basalla! ¡Allí está mi poder sobre ti! ¡Recibe, recibe! ¡Anda la batalla! ¡De la catarroba es la catarroba es la catarroba es la catarroba! ¡Anda la basalla! ¡Anda la basalla! ¡Anda la basalla! ¡Anda la basalla, verspúa! ¡Anda la basalla! ¡Ataca la tiniebla! ¡Ataca lo que te queda atacar! ¡Ataca! ¡Lem grenades! El libro de Testoronomio De Testoronomio capítulo 5 Gloria a Dios Antes de comenzar a leer Yo le voy a pedir a los evangélicos Que mientras estemos predicando Mantenga la comunión No se me ponga bravito Gloria a Dios Porque hay un tipo de cristiano Entre nosotros Que hay mensajes que cuando los predicamos en la calle Ustedes no hacen guerra Santo sea Jesús Porque hay gente que está acostumbrada A predicar un mensaje como tan suavecito Gloria a Dios Y la Biblia dice Que el que calla Otorga, ¿verdad que sí? El que calla, otorga Y si usted conociendo una verdad Usted no habla esa verdad Usted va a tener problemas Gloria a Dios Y hay tanta gente que está afuera Sin fe, sin esperanza Sin Jesús Gloria al Señor Que hay que hablar de las cosas como son Gloria a Dios Porque hay gente que está siendo ciego Porque ellos quieren ser ciegos Hay otro que está siendo ciego Porque el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento A los incrédulos Para que no les resplandezca La luz de Cristo Santo sea Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios De este Oronomio Capítulo 5 Vaya conmigo por favor Señor al verso 6 Confírmeme con un amén Cuando lo tenga Pues por ser palabra de Dios Se leen bajo la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos Delante de mí ¿Cómo que dice el 7? No tendrás dioses ajenos Delante de mí Dice el verso 8 No harás para ti escultura Ni imagen alguna De cosa que Está arriba en los cielos Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra Dice el verso 9 No te inclinarás a ellas Ni las servirás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y que hago misericordia A millares De los que me aman Y guardan Mis Mandamientos Y guardan Mis Mandamientos Pero te recuerda Lo que dijimos En el verso 7 ¿Cómo que dice? No tendrás Dios ¿No tendrás Dioses? No tendrás Dioses? Yo no le voy a decir Que le diga a su hermano Que está a su lado Porque usted lo va a confesar Por su boca Porque quizás su hermano No tenga eso Dioses Pero usted lo vas a decir Porque quizás hay alguien Alguien que lo tenga Dígalo a ver si él lo escucha Dígale esos Dioses No son tuyos Esos Dioses No son tuyos Son ajenos Haz la avanza Levante su manito Al cielo Vamos a dar gracias a Dios Por la palabra Padre te damos gracias Por tu palabra En esta noche Dios mío Recibe toda honra Y toda gloria En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Hágrase tu voluntad En esta noche Dios te entiere Y pase lo que pase Dios mío La gloria Siempre será tuya Dios En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Voy a predicar tu palabra En esta noche Hace lo que pase La gloria es tuya Señor si tú me usas Te daré la gloria Si no me usas Como quieras Te daré la gloria Reprendemos al diablo Reprendemos a los demonios En el nombre de Jesús Todos los que se opongan En contra de que tu palabra Sea predicada Los reprendemos En el nombre de Jesús Amén Puede sentarse Gloria a Dios Quiero predicar En esta noche Sobre el tema Esos dioses No son tuyos Y yo sé que hay cara De limón ya Hasta donde haya llegado Este audio Para adelante Santo sea Jesús Porque Eso me hace recordar Hace un promedio Como de 15 o 16 años Que predicaba Un mensaje Sobre el tema Al hombre no le gusta Que les toquen Sus intereses Santo sea Jesús Mis amados Yo no sé Si cuando a usted Lo criaron Sus padres Le enseñaron Que usted no debía Destocar lo ajeno Que lo ajeno Se respeta Que lo ajeno Se deja quieto Bendito ser Señor Entonces mis amados Me llama mucho la atención Este capítulo bíblico De Estoronomio Capítulo 5 Cuando usted Analiza este capítulo Bíblico Usted se da cuenta Que en el encabezado Habla de los 10 Mandamientos Santos Sea Jesús A quienes se lo dio Este mandamiento Bendito sea el Señor Dios Se lo das A Moisés Para que Moisés Se lo pase Al pueblo Bendito sea el Cordero Santo Les tocó Les tocó escribirlo Bendito sea el Cordero Usted Dios Cuando nosotros Hablamos de Moisés Estamos hablando De un gran líder Estamos hablando De un hombre Bendito sea el Cordero Usted Dios Seleccionado Seleccionado directamente Por Dios Un hombre que prácticamente Conocemos su origen Conocemos su nacimiento Conocemos Aún como fue sacado De las aguas Conocemos como Eran perseguidos Los niños Cuando se armó Aquella matanza Adora mi alma La gloria De Dios Alabanza Pero este hombre Aunque lo echaron En un arquillo Lo tiraron en las aguas Este hombre No pudo morir Alabanza De las aguas Fue sacado ¿Por qué? Porque este era un hombre Con el cual Dios Tenía un propósito Alabanza Para Dios Libertar a su pueblo Aleluya Que se iba a encontrar Bajo el cautiverio Adora mi alma La gloria De Dios Que a Cristo Glorificada Todos nosotros sabemos Lo que sucedió Con este hombre Alabanza Con este muchacho Cómo creció Pero a dónde Quiero llegar Mis amados Cuando nosotros Analizamos Este pasaje bíblico Nos damos cuenta Mis amados Moisés aquí Está hablando Al pueblo Bendito sea El cordero santo Hay una palabra La cual Moisés Le está recordando Al pueblo Gloria a Dios Ahora si fácilmente Me quedo aquí Porque la encontré Ahí me escucho clara Esto es aquí Mis amadoras La gloria de Dios Se ha creído Cristo glorificado Yo siempre vivo Buscando el sol Donde yo Donde yo me encuentre Bien Ahí me quedo Mira ahí me queda Como de frente Mi alma Alaba la gloria Este Dios O sea Cristo glorificado Entonces mis amados Algo que me llama mucho Atención Moisés Hablando a este pueblo Alabado sea El cordero de Dios Porque está hablando A este pueblo Porque ya había Una generación Alabanza Que había desaparecido Y Moisés está hablando A la nueva generación Adora mi alma La gloria A este Dios Alabanza Y Moisés comienza a hablarle Acerca de aquel pacto Bendito sea El cordero de Dios Alabanza Y no del pacto Que hizo con nuestros padres Sino con vosotros Tal como Moisés Se lo dice Bendito sea El cordero de Dios Alabanza Me impresiona Mis amados Cuando analizamos Este pasaje bíblico Y ya quiero caer Al tema del mensaje Porque El texto Que nosotros leímos Moisés comienza Hablando Dice Y habló Jehová tu Dios Toda esta cosa Diciendo Yo soy Jehová tu Dios Alabanza Que te sacó De casa De Egito Casa de servidumbre No tendrá Dioses ajeno Delante de mí Adora mi alma La gloria De Dios Esto era un mandato Esto era un mandamiento Bendito sea El cordero de Dios Que no se podía tener Dioses ajeno Alabanza Mucho menos No se podía ser imagen Adora mi alma La gloria De Dios De los que estuviera arriba En el cielo Ni de los que estuviera Abajo en la tierra Ni debajo de las aguas Adora mi alma La gloria De Dios Y le dice No te inclinarás A ellos Ni lo honrarás En poca palabra Anda No puede inclinarte De rodillas Delante de un ídolo Delante de un muñeco Adora mi alma La gloria De Dios Alabanza Y sabe algo Me llama la atención Que cuando nosotros Encontramos Esto en la Biblia Que dice No tendrá Dioses ajeno Yo me puse a meditar En esto Digo ¿Por qué son ajenos? ¿De quién irán? Tienen que tener dueño Pero Dios le dice A su pueblo Aclabanza A sus hijos Que no pueden tocar Eso Dios es ajeno Que no lo pueden tener Aclabanza Que no lo pueden adorar Que no lo pueden prender Aclabanza Que no se hagan imagen Mi alma amadora Es la gloria De Dios Y vamos a caer Donde queremos caer De los que estamos hablando Es lo que la gente No le llama ídolo Es lo que la gente Le llama santo Anda La vasaca Ellos ni le llaman muñeco Ni le llaman ídolo Ellos le llaman santo Aclabanza Por eso se van A la botánica A Aclabanza Y allí compran El santo San Elías Según ellos Adora mi alma La gloria De Dios Allí compran El santo San Santiago Según ellos Aclabanza Allí compran El santo San Miguel Según ellos Adora mi alma La gloria De Dios Allí compran El santo San Antonio Según ellos Bendito sea el Señor Allí compran El santo Del niño de Antocha Según ellos Mi alma Adora la gloria De Dios Allí compran El santo De San Gregorio Según ellos Adora mi alma La gloria De Dios Allí compran los santos San José según ellos Que lo que tienen que sacar al pie es rápido Levanta tu mano y alaba la gloria de papá Bendito ser el cordero santo Aclabanza Allí compran los santos San Agustín Aclabanza Porque son tantos santos según ellos Bendito ser el cordero santo Y sabe algo Como la Biblia habla De los doces apóstoles Bendito ser el cordero de Dios Aclabanza Los doce que escogió Jesús Para que estuvieran con Él en la tierra Alabanza A esos doce apóstoles Aquí también Le han puesto nombre de santos según ellos Alabanza Como el apóstol Pedro Fue uno de los apóstoles Caminó con Jesús Según ellos tienen a San Pedro El santo San Pedro Según ellos Es el llavero el que abre las puertas en el cielo Para dar la entrada Según ellos Escucha esto con cuidado Alabanza Pero también entendemos que Jesús escogió a Mateo Pero ellos tienen también a San Mateo En ese cuadro Adora mi alma a las glorias de Dios Alabanza Ellos tienen hasta el que entregó a Jesús Tienen a San Judas Y lo adoran Y le prenden vela Levanta su mano Y alaba las glorias de Dios Alabanza Tienen a San Marco Bendito ser el Señor Alabanza Todo eso le pide Y le prenden vela Escucha con cuidado Hay que hablar claro Mis amados Adora mi alma a las glorias de Dios Entonces yo me puse a pensar Y yo mismo me preguntaba Porque yo me apoyo en el texto bíblico Que dice No tendrá Dios Es ajeno Y yo me preguntaba Y le preguntaba al Señor Si son ajenos Tuvieron que tener dueño ¿Quién es el dueño? ¿A quién se lo quitaron? A clabanza Y el Señor entonces comienza a tratar conmigo Todo eso muñeco Y el dueño de ellos es el diablo Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús Y el dueño de ellos es Satanás Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús Ahora usted siempre me preguntaría Varón ¿Por qué Satanás Representa el dueño de ellos? Porque la Biblia dice Alabanza Que no tendrá Dios es ajeno Y la Biblia dice Que el único que hay que adorar Es a Dios Alabanza Y el mismo Satanás Pintizo que Jesús lo adorara Adora mi alma a las glorias de Dios Alabanza Por eso ha puesto en el corazón del hombre De que se invente un muñeco Que le prenda vela Y que los adore Adora mi alma a las glorias de Dios Y la gente ha vivido confundido con esto ¿Sabes algo? Y Dios Es tan misericordioso Es tan real Que yo viví algo en mi niñez En mi adolescencia ¿Sabes? ¿Dónde fue que yo comencé a ver los dioses ajenos? ¿Sabes? ¿Dónde fue que yo comencé a ver Las imágenes, los cuadros? No fue la iglesia evangélica La iglesia evangélica Aborrece la idolatría Aclabanza Pero cuando yo era pequeño Me llevaban a una mesa Y cuando Yo entraba por esa puerta La pared de todo estaba pintado De imágenes Los tenían enganchados Por los sectos, por los rincones Aclabanza Y se nos enseñó Que a esos muñecos Habías que prenderle vela Se nos enseñó Que a esos muñecos Habías que prenderle Y como vengo De una familia Santo sea Jesús Una madre que practicaba la brujería Una madre que era bruja Santo sea Jesús Una madre que en mi casa Había un altar De lucha Donde había de todas las clases De muñecos En una mesa En esa mesa había muñecos arriba Muñecos abajo de la mesa Pero clavados por los sectos Había muñecos enganchados Por donde quieran Aclabanza Viva gente de toda clase De todo lugar Escucha esto Yo recuerdo que Había una fila de una masta Que le llaman cayena No sé cuánto la conocen Pero afuera Había un banquito Para atender a los clientes En ese banquito Iban todos los ciegos Digo ciegos Porque aunque tenían sus ojos Aclabanza No veían Ahí se sentaban Ahí esperaban su turno De que mi madre Lo mandara a pasar Allí remeneaba la campana Aclabanza Allí Supuestamente Mi mamá se montaba Aclabanza Comenzaba a hablar Un idioma Que yo no entendía Adora mi alma La gloria Que Dios sea Cristo glorificado Allí la gente Salían con botella Una botella grande Porque mi madre decía Que ella curaba Que ella era curandera Adora mi alma La gloria de Dios Que ella hacía trabajo Alabanza Pero nuestra casa Estaba llena Llena de velas Llena de velones Adora mi alma La gloria Te dio Alabanza Pero yo no entendía Mis amados Bendito sea el cordero Te dio Se a Cristo glorificado Pero cuando nosotros Verdaderamente conocemos Al Dios que hizo Los cielos y la tierra Por medio de su Hijo amado Por medio de Jesucristo No damos cuenta Mis amados Que a lo que antes Esa gente Le llamaban santo Después que venimos a Cristo Entendemos que los santos Somos nosotros Porque la Biblia dice Hablando en las fotos Por Pablo Cuando dijo Ahora voy a Jerusalén A ministrar a los santos Refiriéndose a la iglesia Adora mi alma La gloria de Dios El que tiene un altar En su casa Tiene al diablo El que tiene un muñeco En su casa Tiene demonio Tiene que sacarlo de ahí Hasta la basanda Calla ¿Sabes por qué? Porque te vas Contrás de rodillas Delante de esos muñecos Que ni oyen Ni ven Ni hablan Tienen manos Pero no párpan Tienen pies Pero no caminan Alabanza Tienen ojo Pero no ve Levanta tu mano Y alaba la gloria De los papeles Como es posible Mis amados Alabanza Y así el evangélico Mire Hay cristiano No se dejen Estar su mente Mire De discutarse Tú a Cristo Escucha esto De discutarse Tú a Cristo Alabanza La Biblia dice que la vez que creíte fuiste sellado Yo no comparto esa doctrina Alabanza De que si usted es nuevo creyente Usted no puede quemar un altar ¿Quién le dijo a usted que usted no lo puede quemar? Usted por poco crece en la Cristo Usted le va a poder dar fuego Que se lo entregue, quédelo Métale candela Adoran mi arma, las tornes de Dios Urra la basamba, camayaba, basamba, chayla Usted tiene el Espíritu Santo Usted da saquita, reba, categanza Chachachachacha Ándale Masaya Usted puede sellar uno del camino a los pies de Cristo Tiene autoridad Y tiene poder Adoran mi arma, la gloria de Dios Alabanza Los que te quedan meces a doctrina Ándale Es porque no han conocido Al Dios Todo Poderoso Adoran mi arma, la gloria de Dios Urra la casas labasacatalla Chachachachachachachachachaa Ándale Y alguien te levantó tu altar Al lado de tu casa Escuche esto Dios me enseñó Usted a catar la batalla Nuestra llanza Al lado suyo puede venir el brujo más grande La bruja más grande Y escuche esto que le voy a decir Si consulta A los que ellos le llaman seres Van a subir Cuando remenen las campanas Si yo estoy en pecado Si yo estoy mal A catar la batalla Pero mientras yo no abro mi rodilla Invoca que usted quiera invocar Upa, aceta, rebacalla Aceta, 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 aceta Y yo siempre en el mío Yo siempre en el mío Yo me siento la gloria de papá Ay, ay, ca, tu rebacalla Mira, iglesia Eso que tú estás sintiendo Eso que está sobre ti Eso no es cualquier cosa Upa, clama, saca, lija, talla Anda, tu tiene la autoridad Upa, aceta, rebacalla Arracata, rebacalla Algo está pasando aquí en esta noche Dios mío, que es esto, Dios Mira, 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 mira Mira que Dios está ahí Mira, ay, sé que te ve que tú has Alguien, vaca, canta Ahora, vaca, canta A cha, 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 cha Anda, anda ese es el poder de Dios Y Raba se va a la batalla A cha, 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 ya Ahí estás, descubre esta mierda Hoy, 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 hoy Habla la verdad No te lo tengo No te lo tengo A cha, 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 cha Ellos tienen locos Anda, se va la tiniebla Se metió la gloria Ay, ay, hasta Bajaya Se apaga la vela Se apagó el velo el trabajo de Dios es el poder que respeto me contas anda recibe anda recibe para que no te calles me ponga y deja que bajas así me recoba la rama acá anda no te calles el que te llamó no depositó algo en te no te calles cuidado que te pasa el que se muere aprendiendo de ver a eso a esa imagen a esos dioses que no son tuyos quémalo el que se muere aprendiendo de ver a eso a esa imagen a esos dioses que no son tuyos quémalo quémalo no se lo devuelva el diablo no quémalo desate de ellos ay cállate desate de ellos desate de ellos y pasate de la macalla usted sabe lo que es mis amados este hombre por el clamó el cristiano y el no cristiano todo el mundo clamó por cruz y miñán cuando se tuvo el morir todo el mundo se unió a clamar por ese hombre que estaba al borde de la muerte y hoy veo yo un video donde alguien hace una oración por un personaje que tiene al lado y cuando hace la oración se dirige a cruz y miñán y le dice que experiencia está teniendo con dios que usted no puede contar haga una oración y sabe que dijo el espérate espérate escúzame así mismo dijo perdóname pero yo soy devoto a la virgen de alta gracia y ahí mismo le presentó el cuadro donde lo tenía en su casa gloria al señor malagradecido Dios le dio la vida pero no vas a tener la excusa quien le dijo a usted santo sea jesús pero lo que más lo que más me despertó curiosidad fue que supuestamente el que está hablando con él es cristiano y le dice bueno esas son tus creencias y cualquiera que llegue a dios no importa por la vía que venga lo importante es llegar a dios entonces cruz y miñán dijo y más importante es cuando llegamos a través de su madre dios tiene madre dios tiene madre dios tiene madre santo sea jesús dios no tiene madre no porque ella es la madre de jesús bueno ella es un papel dios le cogió santo sea jesús pero ella no se acotó con un hombre para tener jesús esto vino por obra del espíritu santo o sea lo que vino a ese diente vino por obra del espíritu santo pero yo nunca vi que jesús le dijo yo mamá yo mamá jesús nunca se lo dijo gloria cuando único jesús la llamó madre fue ella en la cruz y fue refiriéndose a su hijo santo sea jesús a juan cuando le dijo madre es ahí tu hijo hijo es ahí tu madre así es así es entonces vamos a predicar lo que dice la biblia gloria al señor es lo que vamos a predicar la idolatría es el pecado amén todo el que muera siendo idólatra santo sea jesús se perdió y otra cosa el 98% de los brujos y bruja o le nace un hijo homosexual o se le mira una hembra y sale leviana porque esos demonios se meten en ese asunto y como se meten predicador libro de romano dice Pablo en el libro de romano ya que en la sabiduría el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría pues agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación del evangelio eso dice Pablo pero me llama más la atención cuando Pablo dice en romano que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene que estar malnistud que cambiaron el uso natural por el que cuenta la naturaleza entregándose hombre con hombre mujeres con mujeres a su placidura que ahora aliviar a la gloria por Dios sea Cristo glorificado o sea que está claro mis amados tan saquita arreba saca taia y le voy a decir algo viene que no van a callar la verdad que van a predicar este evangelio como este Cristo para que nadie tenga excusas esa es la manduleta esa es la gente que Dios va a respaldar los que no se conforman con el pecado los que prediquen las palabras como este Cristo adoran mi ánimo a la gloria a este Dios haz la avanza díganle usted ¿qué hace? un evangélico escuché esto ¿qué hace un evangélico? venga acá hermano que es ahí que lo va a saludar porque todavía ese saludo se ve entre muchos ¿qué hace un cristiano? que se haya convertido reviviendo el viejo hombre acordándose de cuando en su vida pasada le batizó el muchacho y el compadre y todavía siendo cristiano ¿qué hace diciéndole? ¿cómo está mi compadre? ay padre dios mío ¿qué es esto? tú no puedes tú no puedes pero mucho menos una evangélica no puede ver ¿cómo está mi comadre? no perdí que era la comadre para que salga de ahí perdí que era el compadre para que salga de ahí se arrepienta eso digáles que tienes que no es Cristo digáles que tienes que convertirse y además la gloria de Dios para clavarnos el diablo los demonios van a respetar al que abre la vella al que se guarde para Dios al que se guarde para Dios y eso se evangélica que es así evangélica que los que están echando panza comiendo arroya de chuela suelta un poco la cuchara y ahora mi arma la gloria te dio hay que estar metido con salves en ayuno y oración dime, dime lo que están aquí cuántos altares te han quemado para que tú quemes ¿quién te hace aquí? vale, va un saco calla dime, dime sería porque tú no atacas eso ¿qué es lo que pasa? arrabazando calla en estos meses pasados estuve predicando en un lugar y se me apareció una mujer alabanza y después que terminé de predicar me dijo Dios le bendiga varón digo, amén alabanza me dice yo soy la ex bruja que hace tantos años le entregué el altar para que usted lo quemara adora mi arma la gloria te dio arrabazando aquí a vallas chachachachachachay anda tienen que abrir los ojos gloria a Dios sal de su muñeco sal de esos dioses que son ajenos no son tuyos los compraste para que te cuiden pero no te pertenecen vos arrabazando calla los llevaste a tu casa para que te cuiden y tú eres que tienes que cuidarlo a ellos porque tienes que no formarlo tienes que quitarle el polvo vos arrabazando tienes que te lavarlo en un rincón derecho están como parmeras ay, hola saca tu rebacata llanza yo tengo un mensaje yo tengo un mensaje que se llama sabe como que quiere que le diga lo he predicado varias veces el mensaje se llama cerca de la cruz y lejos de jesús hay dios mío cerca de la cruz y lejos de Jesús cerca de la cruz y lejos de Jesús no se meten miedo yo sé quién fue que me llamó ¡Suscríbete! 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 a la calle a Cristo lo crucificaron en una cruz, pero la cruz salva, salva el que murió en la cruz y los que conocen, cuando usted busque el origen de la cruz, él fue símbolo de maldición anda, por eso dice, maldito es todo aquel que colgamos en un madero levanta tu mano, yo sé que en mi Dios me doy con y refégete, y refégete suerte ahora, si nosotros si hacemos algo, nosotros somos respetuosos respetamos al que tenga la cruz, no, porque no somos quien para quitarle una cruz, respetamos al que la tenga respetamos al que tenga los ídolos, respetamos al que tenga la casa llena de imagen nos respetamos, santos sea Jesús, pero tenemos que predicar lo que dice la Biblia santos sea Jesús, eso tenemos que predicarlo y como eso está en la Biblia, usted hace escritura gloria a Dios, tenemos que hablar de eso santos sea Jesús, pero claro que respetamos no, porque si usted va y compra su muñeco, su muñeco es el suyo si usted le prende su vela, no es con mi dinero, es con el suyo alabanza, si usted se porta de rodilla delante de ella, no es con mi rodilla, es con la suya gloria a Dios gr patrimonio a los caminos en monte car … Dios está hablando de esa manera Porque hay gente que Dios le está dando oportunidades a nuestro Que Dios le está llamando Dios te necesita Es importante para Cristo Amor a mi alma y gloria a Dios Y de paciencia que se arremas han hecho Escucha esto Más sin embargo Estamos yo Envolucrado en el pecado No fue siendo mi madre Praticando la hechicería No fue la brujería que me sacó de la pandilla Fue Cristo Fue Cristo que me rescató De la delincuencia Fue Cristo que me cambió el arma y fuego Por una Biblia Fue Cristo que me cambió el machete por una Biblia Me llamó y me dijo predica mi palabra Adora mi alma a las glorias de Dios La paga del pecado en muerte En Cristo Jesús Señor nuestro Yo siento presencia Yo siento gloria Algo está pasando aquí en esta noche Dios mío Dios está dando oportunidades a alguien Dios te necesita De Dios es el poder ¿Sabes algo mis amados? Cuando yo me convertí A un mi papá También me entregó un altar que tenía los quemados Él vino a los pies de Cristo Pero yo nunca me metí con eso Yo lo dejé y oraba por él Ahora cuando él se convirtió A un leore yo a Dios para que él me lo entregara Él me lo entregó Y lo quemamos Porque para nadie es un secreto No hay uno más ciego que aquel que nos quiera ver La gente Lo compra y le prende vela Porque le han vendido el sueño Y creen Que esos muñecos tienen poder No El poder los tiene Dios Esos dioses son ajenos Pero Cuando nosotros analizamos Yo conozco gente Que no son cristianos Y ellos mismos dicen Yo sé que usted también se lo ha dicho No, yo no creo en eso Que aunque no son cristianos No, yo no creo en eso Porque es que ya la gente Está reconociendo Y se ha dado cuenta Que eso no tiene poder Que eso no engaño Bendito sea Jesús Solo Jesucristo Salva al hombre Gloria a Dios El único Que puede salvar Al ser humano Se llama Jesús De Nazaret Entonces Me llama la atención Cuando le decía Que este hombre Cruz y mía Decía Que qué bueno fuera Llegar a Dios Al padre A través de su madre Ander mismo Jesús Dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al padre Si no es por mí O sea Fue Jesús que lo dijo Es a través de él Que vamos A llegar Al padre Muy gran señor Pero aún el apóstol Pablo Discutía Con los idólatras Santos Y a Jesús Cuando Pablo andaba En su ministerio Pasó por un lugar Y había un letrero Que decía Al Dios No conocido Pero esa palabra Al Dios No conocido Estaba escrita Con de Machúcula El Dios Es verdadero Y Pablo le dijo A ese que yo Anuncio A ese que yo Predico Al que ustedes No conocen Aclaramos Mi alma Alaba La gloria De Dios De aquel Sobre De 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 Están Desapareciendo Lo que le llamaban Velación Todo eso Está Desapareciendo La gente Está abriendo Los ojos Ahora Mi alma De 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 me da cuenta en la noticia, ¿sabes qué pasó? ¿Qué era lo que decían en la noticia? La gente en los cementerios quedándose, porque la tradición se ha perdido, decían ellos. Ya no le compran flores a los muertos, ya casi nadie compra velón, ya casi nadie va a la tumba a visitar el muerto, anda porque la gente ha abierto los ojos, solo Cristo salva, aclavanza, la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda entidad y justicia de los hombres, adora mi alma, la gloria, peor, solo Cristo salva, solo Cristo liberta, el hombre no puede perdonar pecado, aclavanza, gloria al Señor, anda, yo me sintiera feliz si alguien pidiera a Cristo en esta noche, y me traerá que sea 15, 20, 30 muñecos, 30 y culturista, con mucha ansiedad, se revela esta imagen para meterle fuego, para quemarla, ¡Andora mi alma, la gloria de Dios!, salve ahí para que te salve, solo Cristo salva, solo Cristo liberta, alelativa pesada, y escucha esto... voy a terminar con esta palabra Dios quiere escucha esto, estoy hablando con la iglesia Dios quiere que la iglesia que habla de él que dice que le conoce que dice que él es un Dios de poder que comience a ejercer ese poder y esa autoridad que Dios le ha dado escucha con cuidado cuando nosotros realizamos ya voy casi a terminar miren con que otra frío un huevo con aceite con que otra cocina con aceite entonces el mismo aceite que se utiliza para cocinar es el que venden en la botánica pintado le echamos un polvito lo convierten en rojo en azul en negro de todo tipo de color entonces ahí la gente va como ciego a la botánica y dice dame un pote de de aceite de la buena suerte él traímelo todo allí le trae el pote de aceite con el mismo aceite grisol el mismo aceite de cocina pintado se lo pasa usted se lo lleva pero que va la mujer dame un aceite para amarrar a mi marido a sacar el dinero y como tú vas a amarrar a tu marido como lo vas a amarrar pero que viceversa van los hombres también te amo Dios dame un aceite para amarrar a mi mujer y viven tan confundidos mis amados gloria a Dios gloria a Dios otra cosa el agua de la llave o el agua del río la tienen en la botánica como el agua de la buena suerte también gloria a Dios y viene siendo todo el agua hasta que la gente no reconoce que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra gloria a Dios y que ese Dios tiene su ley gloria a Dios tiene su estatuto gloria a Dios tiene su mandamiento gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y como que se le sirve a ese Dios y que para llegar a Él es a través de Jesús que llegaremos y que la gente tiene que convertirse hasta que la gente no reconoce eso está en problema está en problema yo recuerdo cuando yo fui al mercado modelo hace muchísimos años aquí a San Cristóbal con un megáfono me metí para dentro a predicar en toda la botánica el mensaje de la idolatría y me paraba frente a frente a la botánica y había gente que soltaban los muñecos y dicen ay yo no quiero eso mira se me rizan los pelos con lo que está predicando ese hombre gloria a Dios había gente que devolvieron hasta potecitos de agua gloria al Señor y saben cuando yo me fui ¿saben qué decían? a ese de aquí loco saquen ese loco de aquí pero cuando iba saliendo que entré parte de atrás y salí por delante por el escalón gloria a Dios cuando iba saliendo dijeron que bueno que se ve ese loco y cuando me volteé para atrás se activó la palabra profética y dije así ha dicho Jehová el mercado cogerá fuego gloria a Dios al punto de lo de aquí alabanza ¿por qué? porque Jehová habló adora mi alma las glorias de Dios y escuche con cuidado esos muñecos esos ídolos esas imágenes esos dioses ajenos que tienen boca pero no hablan que tienen ojo pero no ven mas sin embargo en el libro de Isaías capítulo 57 la Biblia dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para huir alabanza mas sin embargo en Jeremia 33.3 Dios le dijo a Jeremia clama a mi yo te responderé y te enseñaré cosa grande o culta que tu no conoces levanta tu mano y alaba la gloria de papá alabanza solo a él hay que creerle adora mi alma la gloria de Dios alabanza sabe algo pero yo también estaba confundido cada vez que la policía me entraba a tiro a mí o que yo me enfrentaba a tiro con ellos cuando yo escapaba con vida yo decía gracias a los reguardos porque también yo creí en eso alabanza también yo tenía reguardo adora mi alma la gloria de Dios usaba y ansaya pero me di cuenta que no fue los reguardos que me cuidaron me di cuenta que era que Dios tenía un propósito conmigo o sea la basamba caía a cha 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 hoy estoy predicando sus palabras adora mi alma la gloria de Dios anda que vale vanza capa ya Dios no está hablando alguien aquí en esta noche lepa cuba cheta lipa coba anda y canta Dios le está diciendo a alguien aquí si está vivo es por la misericordia de Dios es porque Dios te ha guardado es porque Dios tiene un propósito contigo la isa y can unido anda que vale y canta para lo antes que sea fuerte adora mi alma la gloria de Dios anda aquí vale van saca y escucha bien iglesia esto que te dice el señor alabanza anda quiere ver la mano de Dios orando quiere que Dios te mueva quiere que Dios te use como instrumento entonces hazlo que Él te está mandando aleluya no te calles su camanza aquí no te calles que el tiempo es corto Dios levanta hombres y mujeres Dios mío de tu santo de Dios hay saci manel saca para anda que le crean a Él su rabas anda que male para un día sumay andale un día sumay ansa soy quien pensa que más haya caída gracia pero tu santo de Dios así me está revelando el espíritu anda hay gente que está aquí sentado anda así te dice el Señor mira eso que va a comenzar a correr desde tu cabeza hasta los pies eso es una evidencia de Dios que te llamó y no te quieres callar y no te quieres callar anda que tú estás haciendo leendo limandae limanzando limandora vacuna y requeme un soquetero y camai saci tallanza hay un poder que se hace en tu vida vasato acá tallanza anda ríete vamos le vas anda can vamos que va a tener mi espalda dice el Señor andari andor mi palabra está en tu boca anda te pregunta porque es a mí anda porque a mí me aplacido su raca rama saca talla es porque me aplacido y camanza calle hay una opción demasiada poderosa hay gente que no la va a soportar demasiado fuerte rindo rinda mira esa es la evidencia ese es el Señor está sobre ti rica tu acamanza ronda catanga arra papapapapapa independiente yo veo gente ahí que brinca para arriba de un impacto de gloria lo mío que es esto, Dios y racata la masanda para que te levaste a Catalla para que te levaste a Catalla para que te levaste a Catalla y racata y andas anda la masanda anda la masanda anda yo te envío anda no te calles y te levaste a Catalla anda, te quieren callar pero no te calles anda la masanda, anda anda, reciba más que yo ahora para arrecatar la masanda vengan, 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 vengan por eso por la vacanza te levaste a mi poder sobre ti anda la masanda y esta mi coberna y esta mi poder sobre ti recibe, recibe y arrácate que reciba, te quita el Señor recibe que no me que yo para que no te calles a mi te to' llamar a mi te doy la masanda para que te levaste a Catalla para que te levaste a Catalla anda, 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 anda anda, anda, anda anda la masanda ataca a la tiniebla Ataca lo que te quiera atacar Ataca Fuiste llamar a hacerlo Fuiste llamar a hacerlo Recibe, recibe, recibe Recibe, yo veo que es esto Dios Recibe más, en el nombre de Dios Recibe, ahí está el poder Yo soy que te lleve Yo soy que te lleve Y fracas, anda, anda, anda Dejela ahí que no le pasó nada Te doy más calidad, te doy más poder Recibe, recibe Anda a la vacanza, anda Reprende todo lo que te anda la vacanza Todo lo que te digas que reprenda Reprende, anda, llevo gente aquí Anda, que el espíritu lo pondrá a reprender la lengua ¡Ay, ay, 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 ay! Y seca, ay, seca Te va a botar los espíritu de la tiniebla Que va a reprender Aún la lengua lo va a reprender ¡Ay, saca, ay! Anda, anda, ay, saca, vaya Hay un creto en el mundo de ser ritual ¡Aye, saluta! ¡Aye, saca, ay! Hay gente que no le está dando ansas ¡Anda ¡vienisedelo! ¡Vieneisedelo, vienisedelo, vienisedelo! ¡Vienisedelo caciendo, vienisedelo caciendo! ¡Vienisedelo! ¡Vienisedelo caciendo, vienisedelo! ¡Venisedelo caciendo, vienisedelo caciendo! ¿Tenío que es el enemigo? ¡Anda, recibe! ¡Recibe mail de Dios! ¡Recibe! ¡Anda,折en 안, no te care! ¡Anda acá! ¡Clamo por ti! ¡Clamo por tu casa! clama por tu familia reprende, reprende, reprende anda, anda el espíritu no te cubre te cubre, te cubrió con tu sangre te cubrió, te señaló anda, clama por tu familia clama por los tuyos anda, no te, anda y fue que tu acata arriba, saca, caiga hacia acá, se acata y alza anda, anda eso que está en la manza, que entra en el bacán eso que está sobre ti es la que no use, es la que no te calles hay poder, hay autoridad hay autoridad, yo te conozco yo sé que eres ha tenido ataque ha tenido guerra ha tenido levantamiento anda, te lo recibe ataca la tiniebla alí, alí, alí alí, alí, alí alí, alí, alí alí, alí alí sueto manzai reprende, reprende, reprende gloria a Dios escucha esto escucha esto mira hacia arriba mira hacia arriba porque me echen de agua por ahí, por favor gloria a Dios 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 escuche esto mira hacia Dios que está arriba y está abajo Como va ese varón que está arriba y está abajo Dice que donde hayan dos o tres en su nombre Ahí estará él ¿Por qué le digo que mire hacia arriba? Voy a hacer un clamor Que el Espíritu puso en mí A favor de este pueblo Como el Espíritu me ha dirigido En medio del clamor Hay gente Que va a recibir Ya he estado recibiendo Pero va a recibir más Cuchequensoquimansaya Mira allá arriba, no quiero tomar Dios de Abraham Dios de Isaac, Dios de Jacob Aquí hay gente Que está de pie No es por su fuerza Aquí hay gente Que ha llorado Que el enemigo Ha querido Sacarlo De tu camino Tú lo marcaste Tú lo escogiste Con un propósito Ellos están echando un pleito Hay muchos que te han dicho a ti Señor, sé que la guerra es fuerte Pero tú eres más fuerte Pero tú eres más fuerte Que toda guerra Descoma Descoma canso líbico Muchos Muchos tienen petición delante de ti No quinda la basanda Anda Como un hincha Como una señal No para el incrédulo No, 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 no Que el pueblo entienda De que tú me enviaste Ustai, canso Hay gente Hay gente aquí Que necesita Recibir algo No de Pablo Jiménez Sino de parte tuya Lipa con Sacaya Gente que está ahí Echando el pleito Y ha dicho No voy a retroceder Y racata Lipa Gente que ha sido golpeada Lipa con Sacaya Necesitan algo más de ti En esta noche Nacundimike Durindakam Dice el espíritu El pueblo que los reciba Algo viene cayendo de arriba De Bensabri Israel, canso Gente marcada aquí Bensando Algo te entrega de esta noche Eso Andá 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 Viene cayendo Andá Agárralo por ahí Israel, andú Así Ateja tú Ahí Ahí está Es espiritual Es espiritual Dios mío ¿Qué es esto, mío? Esa Anda Anda Prepárate Anda 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 Pero no te quede callada No te quede callada Anda Anda Dale lo que yo te estoy dando En esta noche Es espiritual Dale lo que yo te estoy dando Anda No se da igual No se da igual Recíbanlo Recíbanlo En el nombre Jesús Recíbanlo Yo voy a que sea tu Unión Y fuera de ti Anda Ni me falta No se lo haya Elijo Toma Arriba se canta Anda Anda Admacia anda Canta Chachachachacha Algente que no soporte Nemos ya muy fuerte Anda Ya está Te cubra De la cabeza Hasta los pies Anda 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 Fue preguntante Señora ¿Por qué no te siento? ¿Será que estoy mal? Anda Le va No Es un momento de africión Siénteme que yo no he peleado Siénteme mira lo que cae sobre ti siénteme que yo te muerdo ¡Ajá! 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 ¡Júyá! ¡Juego! ¡Candela! ¡Vedón! ¡Poucha! ¡Amso! ¡Pチャンネル! ¡Alma Corrani! ¡Ajá! 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 ¡Plante de novia! con esto termino y el tema es son ajenos son porque lo compraste no te pertenecen porque tu mamá murió y te lo dejó tampoco te pertenecen porque te lo dejó tu abuela tampoco te pertenecen porque ni son tuyos ni fueron de tu mamá ni son de tu abuela son de Satanás que el Señor reprenda sal de eso en el nombre de Jesús Padre gracias he predicado tu palabra en esta noche toda la gloria es tuya gracias Señor